El grupo Bilbaíno, Capitán Elefante, acaba de publicar su segundo trabajo titulado Agorafobia y como protagonista de uno de sus videoclips han elegido a la triatleta Virginia Berasategui. La razón no es otra que la pasión de la deportista por el rock y la amistad que le une con miembros del grupo. Agorafobia es el título que lleva el último disco de El Capitán Elefante. El grupo indie formado por músicos de Baracaldo y Bilbao sigue una línea con algunos cambios respecto de anteriores trabajos. Con este disco queríamos evolucionar un poquito el sonido, quizá un poco más contundente, siguiendo lo que habíamos hecho con el anterior, con sonidos actuales. Para el rodaje del clip de la canción que da nombre al disco, los de Capitán Elefante han querido contar con Virginia Berasategui. La que fuera campeona del mundo de triatlón, interpreta a un personaje que huye, intentando dejar atrás sus miedos y fobias. Parecía que yo podía encajar, me dijeron a ver si me animaba y yo, pues sí, como soy así de lanzada, pues dije, ¿por qué no? Este viernes en la sala Rockstar de Bilbao, la banda mostrará sus cualidades para el directo y no faltarán canciones para bailar o cantar, porque, como dicen sus propios componentes, a pesar de parecer una banda muy ácida y oscura, transmiten muy buen rollo sobre el escenario.